Creo que se dejaron venir una cantidad bastante fuerte, creo que proceden desde Canadá, y parece que tenían ciertos problemas allá, según leyendo un tanto la nota, ahí en unos medios había que estar en Quebec, pero con la explotación de los niños, entonces ellos tuvieron que salir de Quebec y instalarse en otra ciudad de Canadá, y posteriormente vinieron acá a San Juan la Laguna. Entonces allá en San Juan la Laguna, como ustedes saben, fueron expulsados por cuestiones puramente de costumbres, de culturas, ¿verdad? Entonces en una ocasión, pura coincidencia, este, vinieron acá a Ramón y ellos, estando aquí en Ramón y la coincidencia es que yo no tenía programado estar ese día, pero me llamaron para venir a firmar unos documentos, fue que el profesor Armando nos estaba atendiendo, me dijo, mire, hay unos visitantes, y yo les digo así muy aliadamente, como nos hemos caracterizado de recibir bien a todos visitantes, ya sean exageros o nacionales, ¿verdad? Entonces me dijo, atendámonos unos diez minutos, y obviamente así fue, y nos dijeron que estaban conociendo el municipio, y en ese momento nosotros no conocíamos, digamos, todos los antecedentes de ellos, y tampoco las intenciones. Fue, digamos, una visita cortesía, o fue un recibimiento pura cortesía, y hasta ahí no más. Quince días después aproximadamente, vinieron otra vez para exponernos de que ellos tenían cierto interés de instalarse acá en nuestro cuarto, de lo cual personalmente les dije, miren, pues sería interesante que ustedes nos hagan llegar ya un oficio o una nota, pidiendo instalarse acá, porque recuerden, les decían que para la construcción, la municipalidad tiene la competencia de dar o no dar la licencia de construcción. Bueno, ellos dijeron, está bien, vamos a evaluar, y nos contaron de que tenían también cinco opciones. Creo que está el PT, ¿verdad? En San Juan, San José, Tidula, y otro municipio, Cancha y Margarita, y Pazú, como una posibilidad. Entonces, hasta hoy día, no han hecho creo que ninguna intervención, entonces ha quedado de esa manera.